Mis tres hijos son ciudadanos. Tengo mi vida hecha con mi esposo, toda una vida hecha aquí en los Estados Unidos. Mis sueños, mis ilusiones, todo hecho. Pero es muy lamentable trabajar no más para otra gente cuando entras a este sistema, porque te daña mucho psicológicamente y económicamente. Es la verdad. Levanto mi voz y digo que somos perseguidos. Somos un negocio enorme para ICE. Somos un negocio todos los inmigrantes para ICE. ¿Por qué? Porque pagamos mucho dinero. Nos venden un sueño muy caro, comprando tiempo y tiempo. Y es pagar miles y miles de dólares. Es un dinero que tiras no más a la basura. Y estoy aquí dando mi cara y diciendo, de qué sirve esa hermosa historia que hay detrás de la estatua de la libertad. Santuario, estoy dando mi cara, todo movimiento santuario, estamos reclamando esa historia, esa historia que hay detrás de la estatua de la libertad. ¿Cuál libertad? Ve mi cara, ve dónde estoy, estoy en santuario, evadiendo la deportación, después de pagar miles y miles de dólares trabajando no más para otra gente como esclava. ¿Esa es la libertad? No, no. Ya basta. Levantemos nuestra voz, defendamos nuestra dignidad y decir, aquí estamos. Cambien esa ley injusta. Cambien.